Señoras y señores, ha llegado un momento muy especial dentro del show. Un momento que... Tengo a Niurka aquí. No, no se preocupe, yo le voy a... No, usted no me presenta como es, yo me voy. Yo le voy a presentar como es. Niurka, todo bien. No se preocupe. Le decía que ha llegado un momento muy especial dentro del show. Tenemos hoy la visita, señoras y señores, de la mejor voz femenina de la historia de la cancionística cubana. El aplauso bien fuerte para la grande y única Migdalia Rondón. Gracias, gracias a ver público. ¿Ah, sí, le gustó o no? Perdón, ¿qué? Coge la tierrita esa por la presentación que me diste, que me gustó. No, 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 señora, no. Sin pena, coge. Que no. ¡William! ¿Eh? ¿Cómo estás? Oye, llámame, que estoy trabajando para hacer un grupito, tocar en Alaska. Acuérdate que quiero que crezca. Quiero que no estés aquí, que estés aquí. A ver, llámame, llámame. ¿Vas a tocar en Alaska? Sí, voy a tocar en Alaska. ¿De dónde? ¿En qué parte? Vamos a amenizar los cruceros. ¡Oh, qué bien, qué bueno! ¿Y pagan bien? Bueno, 50 dólares la hora. ¡Wow, qué tremenda paga, eh! Sí, tremenda. Genial. Bueno, es que realmente trabajar los cabarelos cruceros es algo... Porque uno tiene que... No, 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 voy a estar dentro del crucero. ¿En la popa? Fuera. ¿En la proa? No. ¿En el puento de... No, Alaska, Alaska. Voy a estar en el iceberg cantando, porque nosotros vamos a amenizar los cruceros. Cuando pasen los cruceros, nosotros vamos a estar... Quisiera hacer un... Lo malo es que... Cuando el capitán pita, entonces uno tiene que subir. Quisiera hacer un... Siempre hay su capitán jodedor que empieza... ¿Viste cómo no se oye? De todas formas, cantar en un iceberg es bastante difícil. Tengo que hacer una pregunta obligada, porque se la está haciendo todo el público también. ¿Qué le pasó en ese ojo? ¿Dónde? En este ojo. ¿En este? Ay, mi amor, no, gracias por preguntar. Gracias en el oficio, estuve cantando en el cumpleaños del niño del Chapo de Sinaloa. Y esto, ¿sabes qué? Son gente. Ahora me río, pero fue triste. Son gente de dinero. Y entonces estuve ahí cantando y empiezo a cantar la canción. Quisiera hacer un fish. Y vino un niño y pensó que estaba jugando. ¡Sua! Me metió la espada plástica en el ojo. Lo sacó. Me imagino que era para el hospital de cabeza. No, no, no. Yo terminé de cantar la canción con la espada ahí clavada. ¡Qué profesionalísimo! La de Quisiera hacer un fish. Y después luego terminé, me puse un parche y empecé a cantar la canción. Que tu pirata soy yo. Sí. Ahora me preocupa otra cosa. La semana pasada usted vino, ya le habían pegado los dedos de la mano. Sí. Y ahora veo que le falta uno. ¿Este? Sí. No, lo que pasa es que te acuerdas que te dije que mi tío me había dado estos tres dedos porque yo soy solo la que estoy en la casa trabajando. Sí, claro. Entonces mi tío mañana tiene una tristeza porque soy yo la única que está trabajando en la casa y mañana mi tío tiene las pruebas de la ciudadanía y el dedo me lo dio. Para las huellas. Para las huellas. Me da una tristeza, pero a ti y yo nada. Él me dijo que mañana me lo devolvían. Bueno, está bien, está bien. Si todo sea por... Por las huellas. Mañana él me lo da. Ya, perfecto. Está bien. No hay ningún tipo de problema. ¿Y qué nos va a cantar hoy? Bueno, quisiera cantar la canción de la inimaginable, de la indiscutible cantante mexicana. Alejandro. Alejandro. Alejandro Cusumán, este es Oscar. ¿Usted es cubana? Sí, yo soy cubana de pura cepa. ¿Y por qué me estás hablando en alemán, mi amor? Yo estoy recofrante a las hermanas contigo. Sí, sí, sí. Está hablando en alemán. Discúlpame. Discúlpame, Gajas de los Fils. ¿Sabe que los músicos se les pega rápido de la gente y camino para acá? Habían unos policías haciendo una redada aquí en la esquina. Y entonces empiezan ahí con los puerros policías, los pastores alemanes. Y uno ladró y dije, pastor alemán. Alemán se me pegó rápido el acento. Qué sensibilidad, qué sensibilidad. Sí, yo soy así. Entonces nos va a cantar, ¿cómo se llama la canción? Making the Love con otro, de Alejandro Guzmán. Ah, hacer el amor con otro. Sí. Ok, perfecto. Bueno, maestro, quisiera... Aquí tengo el micrófono. Gracias. Mire, por favor. Cuidado con la mano, que le falta el dedo. Un momento, maestro, un momento. Sí, sí. Un momento. Espera, hasta la ronda que... ¡Ay! ¿Qué? Ay, el dedo que me lo lastimé. Maestro, quisiera antes de empezar a cantar la canción, que me la tocara el dos en triple bemol. Amanecer... A mi costado no es igual que estar con you. No es que es terror ni hablar, pero mature es casi un niño. No. Fuiste en ahí descrachándome la espalda. Sin tus manos que me estrujan, todo cambia. Maestro, un poquitito. Está cantando en español completo y usted está haciendo el crossover para el... ¿Usted sabe cómo es que se dice, sin tus manos que me estrujan, todo cambia en inglés? No. Entonces, cállate la boca. ¡Estribillo! ¡Estribillo! ¡No destilan los celos del body, body cuerpo! Bueno, bueno, ya. Gracias, gracias. Genial. Bueno, un segundito. Fabuloso la canción. Quisiera decirle a mis fans. Sí. ¡Ajá! ¡Menos mal! ¡Qué bien, qué bien! Que me pueden llamar a mi teléfono. Llamen para ver si suena. Me estoy esperando. El número. ¿Eh? El número. Tienes que dar el número. ¿Qué número? En todos los teléfonos tienen un número, niña. Sí, pero es que yo no me lo sé. ¿Desde cuándo tú no sacaste ese teléfono, mi amor? No, hace diez minutos me lo encontré en maquillaje y yo lo traje. No, 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 no. Bueno. Gracias. Gracias, ok. Bueno, escúchense. Ajá. ¿Dónde? Allí, nada. Ok. Mi vida, go de puerta. Ok. Gracias a todos mis fans. Vale. Gracias.